¿Cómo viste bien? Perfecto, hasta los platos, no dejamos nada. No quedó nada, no quedó nada. Esto es una trampa. Luego le das un vinito, esto le aflojás la lengua y uno empieza a contar alguna boludez, y dice, eh, olvidate, y después te manda una macana. ¿Qué fue lo que más te costó cuando dejaste de jugar? ¿La verdad? El juego en sí no, porque ya estaba grande y me costaba. Tal vez al principio, los primeros años, extrañé un poco el entorno, ¿no? El de los viajes y todas esas cosas, pero tampoco mucho porque ya estaba en la función pública con expectativa, entonces tenía que ocupar el tiempo, sí. El problema creo que es cuando no ocupás el tiempo o tenés mucho tiempo libre y a lo mejor no querés tener el tiempo libre. Por ahí hay deportistas que, bueno, que dicen, bueno, ya terminé esto, ya todo, estoy bárbaro, tengo una cuenta en el banco importante, me dedico a vivir la vida, y está bien, pero el que no está tan cómodo y tiene que buscar qué hacer, y por ahí es complicado. Porque el que tiene pantalones cortos cree que no va a terminar nunca eso. No sé, no sé si está nada así, o por lo menos mi caso no era tan así. Yo sabía que un día se iba a terminar y que había que aceptarlo. Tenía un poquito de miedo a ver cómo uno iba a reaccionar, y bueno, la vida me cruzó, la política en el medio, entonces como que no sentí el cambio, ¿no? Podía haberse ido, pero ya estaba, ya llevo un año en la función pública, siempre digo lo mismo, y nada, mi vida era un caos, entonces dije, no, bueno, no se puede hacer a dos cosas. Claro, no lo tenía presente, ahora cuando lo decís, me acuerdo que decíamos, iba a la reunión del bloque, después entrenaba en pantalones cortos, no sabía lo que era. ¿Un papelón? Un papelón, pero bueno, era deportista que estaba jugando. Después me pegaron algunos palitos por eso, pero bueno. Ahí yo te iba a decir, ¿sentiste que perdiste algo? Y lo que pasa es que vos te metés en una trituradora, ¿no?, donde hay intereses, y donde, bueno, nada, te miran de otra forma, ¿no? Lo que vos haces, te tenés que cuidar. Ahí no podés mostrar la mano y decir 17.000 puntos. Ah, sí, ¿por qué no? Podés decirlo, pero te van a dar bola. No les importa. ¿Eh? No les importa. A nadie le va a importar, si te tiene que pegar por una cosa, te la van a pegar. Obvio, te van a meter un palazo cada vez. Es complicada la política, ¿no? Sí. ¿Es más fácil meter un doble y un triple? Toda la vida. Es más fácil tirar la última bola que tomar alguna decisión de la política o vivir las situaciones que muchas veces te hacen enfrentar la función pública. Sí, deportivamente. ¿Te arrepentiste de algo alguna vez? O sea, diría un equipo. ¿Qué sé yo? ¿La situación que pasó con Gepu y River? No. La verdad que... ¿Esa te acordás? Sí, sí, sí. Pero nada, fue absolutamente normal. No, sí, para mí fue normal. River me había cansado y la verdad. Y después terminé yendo a Gepu, pero bueno, se especuló un poquito. Tampoco ya la gente me conocía, ¿viste? No, no, no. Pero bueno, fueron esas... Es tu mejor año. Casualidades, sí. De 50 venías haciendo. Sí, pero bueno, nada. ¿Te arrepentiste, por ejemplo, de ir a un club como River? No, no. En realidad, a ver... Lo que tenés que a lo mejor criticar es al dirigente que estaba a cargo, ¿no? El club no tiene nada que ver. A ver, un club como River... Está bien la separación casi. Claro, un club como River es muy grande, ¿sabes cosas? Pusieron a una persona que no estaba capacitada, que no tenía idea del deporte y qué voy a decir, che, River es un... No, no es así. En eso se separó muy bien. Pero no, tal vez lo único que me arrepiento es no haber respondido más rápido a la oferta de Atena cuando éramos bicampeones. La primera vez que me fui, que después fui a River, que parecía que me había ido a River por plata. Ya siempre digo que el club donde más dinero gané fue en Atena. Obvio. Entonces me fui porque estábamos negociando y el día que le fui a decir bueno, a hacer toda la propuesta me dijeron no, ya arreglamos con el Chuzo González. Le digo, pero si estábamos negociando. No, pero ya le dimos la palabra, así que chau. Te tenés que ir. Ahí Osvaldo me consiguió ir a River. Osvaldo Orgacita. Y ahí fue muy injusto, la gente de Atena fue injusta porque, bueno, ya pasó, obviamente. Pero cuando volví yo pensé que iba a entender que no fue que yo me quise ir, pero bueno, nada. Se la agarraron conmigo mal. No es fácil jugar en Atena tampoco. Y ser bueno en Atena. Pero fue tu mejor lugar, decían. Ah, ninguna duda. Y de hecho siempre, fíjate vos, si uno hubiera tenido un comportamiento malo no hubiera vuelto, ¿no? Porque de los nueve años que jugaba en Atena fueron en cuatro periodos. Entonces es evidente que uno tuvo alguna conducta buena porque si no no se hubieran dado eso, ¿no? ¿Qué hubiese sido de pichicampana en esta época en la Liga Nacional? Ay, que tengo miedo de responderte. Respondé lo que sientas. Yo hubiera jugado poco en esta Liga. ¿Por qué? Porque me hubiera ido a jugar afuera, olvidate. Los seis meses que hubiese jugado, la Liga que hubiese jugado. No sé si seis meses, un poco más, pero... ¿Pero en el año? Imagínate que me agarraban en el Mundial Juvenil de España, ahora como están los medios, que promedí casi 40 puntos. La recontra, rompiste. No me dejaban ni volver acá. ¿81 fue? Eso fue 83. 83. Tenía 19 años. Hugo Belli, Carlos Secresta, Chueco Haile. Chueco Haile. No, el Messiano era más grande. Ah, era más grande. Chueco Haile, Marcelo Ricciotti, Claudio Severini, Ariel Medina, Hernán Montenegro estaba. Hernán Montenegro. Qué equipazo. Qué equipazo. Qué equipazo. Qué equipazo. Le ganamos Rusia. Ah. Con Saboni, Marchulón y Ticonenco. Si me hubieran visto a jugar en esa época no hubiera vuelto a Argentina, creo. No, no. Pero bueno, eran otras épocas. ¿Qué fue lo de la NBA? Raro. Salvestrini, ¿qué tuvo que ver ahí? Todo. Fue raro. La rodilla de Sabetrini dice, tenés que ir a los net. Ah, una historia más rara esa. Me llamó un día y me dice, hay un tipo de Estados Unidos que quiere verte porque cree que vos podés ir a jugar a la NBA. Después el Mundial de Argentina no va a vender. Bueno, te vamos a mandar los pasajes para que vaya a Buenos Aires y el tipo quiere verte. Llévate ropa para jugar. Bueno, llegamos, fuimos al club Banco Provincia de Buenos Aires. Estaba Heriberto Schoen, el técnico de ese tipo. Sí, estaba Heriberto Schoen. Llego al vestuario, me voy a cambiar, cae un americano, hola, me llamo Martin Schubert, se cambió el tipo, yo voy a jugar con vos. Y se cambió el tipo, habrá tenido, qué sé yo, 60 años, ¿viste? Nos pusimos a jugar, el tipo le gustaba el baque, pero bueno, imagínate, era un veterano. Sí. Bueno, nada, bueno, listo, sí, me parece que vos podés jugar en la NBA, listo, te vamos a llamar. Y yo me fui. ¿Vos dijiste a qué vi? No, no lo conté a nadie. ¿Te dio vergüenza? Me dio vergüenza, porque yo sabía que no era el sistema, no era la forma. Y entonces... Qué buenísima, buenísima. Me fui, me olvidé después. Y por ahí en diciembre me llaman y me dice, hola, sí, mirá, te llama Orlando Salvestri, ni aparte de Martin Schubert, esto, sí, bueno, te conseguimos una prueba en los net. ¿Sí? Sí, te conseguimos una prueba en los net, tenés que ir a hacer la visa, tenés que esto, lo otro, en el medio de la temporada. Y ahí recién conté, porque yo antes no creía. Y no, era raro. Y fui, y viajé, me llevaron, tuvimos con el general manager en ese momento un tipo muy famoso, Willy Reed, gran jugador, campeón con New York Knicks, que en ese momento era el general manager en los nets. Fui, me pusieron un jugador, empezamos a jugar, lo cagué a goles, obviamente, el tipo. Me dijeron, bueno, sí, te invitamos al campus después y volví a la liga, terminé la temporada, porque era en medio de la temporada, era raro. En ese momento era muy difícil para los extranjeros jugar, ¿viste? Era muy difícil. Apenas, Petrovic estaba, había jugado bien en los nets, que cuando yo voy al campus lo comparto con él y él me acuerdo que me contaba, hablaba perfecto español, me contaba lo difícil que había sido para él y el tipo era un fuerte serio, ¿no? Y bueno, nada, fui a ir hacia el campo y nada. Y quedó en eso. Quedó. Te hubiese gustado, ¿no? Obviamente. Sí, pero, a ver, era otra época, era otra época. Pero bueno, era un desafío y era muy difícil, ¿no? Hoy ha cambiado mucho el básquetbol, el nivel del básquetbol FIBA ha cambiado y bueno, hoy todos los equipos tienen alguna, dos o tres figuras extranjeras, tres jugadores importantes que son extranjeros, ¿no? Antes no existía eso. ¿Cómo ven otra competencia? Y ha cambiado, ¿no? A ver, la oferta televisiva que hay también hace que se pierda mucho lo que era ir a la cancha en otras épocas, a lo mejor la pasión de aquellos duelos y el hecho de que los mejores jugadores se van a jugar al exterior es una sangría importante para la liga. Estamos en un momento de crisis económica, pero siempre la liga lo ha sabido llevar, hemos estado en crisis peores, pero bueno, eso también condiciona el nivel de los extranjeros. Se ha transformado en una liga formadora de jugadores y a lo mejor salvo algunas excepciones los equipos inestables y no se encuentra una identificación la gente ni esas rivalidades que en otras épocas había y que le daban un punto extra a la competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!